El proceso de paz colombiano avanza sobre la cuestión agraria, origen del conflicto. Al cerrar el quinto ciclo de las conversaciones abiertas en La Habana, el gobierno y las FARC han hablado por primera vez de acuerdos. El gobierno ha celebrado la disposición de la guerrilla de transformarse en una fuerza política y dar la cara a sus víctimas. El número dos de las FARC matiza. Nunca antes un proceso de paz había avanzado tanto. Y en esto de las víctimas, el Estado tiene una responsabilidad por acción o por omisión. Las partes han avanzado sobre el acceso y uso de la tierra, las parcelas improductivas, la formalización de la propiedad, la frontera agrícola y la protección de las zonas de reserva. Sabemos que estamos en un momento clave de los diálogos, donde se requieren resultados. Estos son acuerdos en el tema agrario que nos permitan continuar con la discusión de otros puntos de la agenda. Según un informe de la ONU, en Colombia el 52% de la propiedad está en manos de un 1,15% de la población. La lucha por el territorio ha provocado el despojo de 6,6 millones de hectáreas y el desplazamiento forzado de 3,5 millones de colombianos.